La verdad que bien, se trabajó una semana corta, pero bueno, se trabajó como quería técnico, hicimos un poquito de táctico, como planteaba el juego de ellos, también vimos el video, eso también siempre ayuda como en lo individual, como en lo grupal, así que la verdad, esperando el partido, tranquilo, mañana viajamos, así que todos pensando en ya en el partido. Sí, seguro que sí, ya uno cuando gana se hace mucho más tranquilo, los compañeros se ponen alegres, porque la verdad, trabajar así cuando se gana, eso se pone muy contento, así que bueno, la verdad, ojalá siga este triunfo, que podamos también lograrlo el viernes y estar ahí arriba y bien prendido. Yo pienso que acá, si nosotros queremos ascender, se tiene que pensar de atrás para adelante, yo pienso que si nosotros estamos bien sólidos de atrás, sabemos que tenemos delanteros que lo pueden convertir, volantes que tienen llegada, así que eso, tenemos que estar muy tranquilos, tenemos que estar muy contentos, así que la verdad, contentos, tenemos que estar pensando bien en este partido, así que bueno, hay que estar bien motivados. Sí, sabíamos que al inicio del campeonato teníamos rivales que estaban ahí prendidos con nosotros, algunos resultados se dieron, otros no, pero sabemos que depende de nosotros, eso es lo más fundamental que tiene, ahora pensamos en cada partido, sabemos que acá parece una final, así que bueno, dos IVA ya de visitante, es un rival que juega muy bien, así que bueno, tenemos que hacerlo de la mejor manera si queremos estar prendidos de arriba. Gracias. Gracias. Gracias.